Cuando se iba al curso de comando, no había mucha diferencia. Pero ahí era obligación de hacer comando, ¿no? No, no había obligación. Pero la mayoría de manas sí se zampaba el curso de comando, pero la onda que en el tiempo había un capitán que llamaba Martín. Ese maestro, para él un curso, si estaba socado, era porque se mataba un soldado en un curso o dos. Esa es la locura del viejo. Para tenerle el número, el nombre del soldado al curso. Ese era, si no, el hijo de tuya decía que ese curso no servía, estaba flojo. Son siete semanas, ocho, las letras de ese comando. ¿Eh? Son siete semanas, ocho. Son ocho. Ah, pero son... Son siete. Siete, son siete semanas. Y después el maestro los mandaba, si otro, otras dos semanas de reinstrucción. Tenían las manos, pero secas. Yo allí vi varios cursos. Llegaban oficiales, ya coroneles, capitán. Y un cabo de puta seco, horrible y feo. El maestro, a ver qué chicoña era, zampándole la daga a todos allí. ¿Qué no vale? Tenía una voz, como que se había comido un hombre, el hijo de pistola. Ya se comió el marido, dije yo. Porque el hijapulla. Vayan, quítense todos esos voladitos, digo, y vayan a ponerse un uniforme, una especie de uniforme. ¡Ahora, por favor! ¡Ajá! Aquí no vale, aquí no son nada, empezamos. ¡Vale la daga, capitán, tenientes, coroneles! Sí. Salón, me ocurre. Sí, porque en los cursos esos es igual que el curso de paracaidista, que entraban tenientes, capitanes. Sí, y piezas de cero, pues. No es nada. No, que yo soy capitán, no me vayas a pegar. Y un cabrón lo podía. Si era instructor, pues. Ah, pues. Le digo que era esa la instrucción, si era cabrón. Era lo único, bueno. ¿Quiere decir que después de ese curso de comando, a valer pija todo el demás tiempo? O sea, ¿por qué? ¿Porque no iban a combatir o no estaban todavía? ¿Cómo era? Sí se iba a combatir. Lo que pasa es que como yo nunca fui al curso de comando, yo, después de que salimos de instrucción, toda la mala, la distribuyeron y se fueron. Yo me quedé ahí en la base, no me mandaron a combatir y eso fue lo que me desesperó. Justo como a los siete meses fui a la primera operación, ya agregaba compañía, cinco gatos, seis de apoyo, porque ya se llevaba 90, 81, las placas, los círculos, los tripos, todavía. ¿Y cómo fue ese enfrentamiento que sintió? ¿Cómo fue? ¿Qué tuvo? Horrible, ¿por qué fuimos a parar allá a Perquín? ¿A Perquín? A Torola. A Torola, no es la madre. Y yo con mi fusil, que no me servía. No me lo querían cambiar. ¿Y fue cuando no le servían? No me servía, fui de instrucción, no me servía a gozada, pero como yo, pues sí, uno bicho no tiene aquella capacidad de hablarle a alguien, en Valle del Centro de Mejantía, choleña, porque no se le podía hablar a los oficiales. Me quedé con esa fusil. Y instrucción en campo de tiro no me servía. Ellos se daban cuenta que había que pagiarlo para acá la vainilla y montar el otro. ¿Y ni de ellos salía ahí? No, no. Yo le digo, no sé, los recursos de ese cuartel fueron, quizás fueron muy pocos, quizás. Yo recuerdo un poco los, 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 lo que había en ese cuartel, no había aquella, pues, que le daban al soldado todo lo que necesitaba. Pero, pero sí estuve en un enfrentamiento. Varios, varios enfrentamientos. Y después volví a quedar otra vez de base y ya dije yo, ya iba entrando, agarrando la onda de la vida militar. Pero en los enfrentamientos no quedaba nada. ¿Cómo no? Donde mal, acá hay la jodida de nosotros y de ellos también, pues, de los tengo. Ajá, porque la gente, digamos, la gente que va a querer escuchar su historia va a querer que cuente un poquito de la, de, por lo menos siquiera de uno, pues, de esas saliditas que tuvo. De esos enfrentamientos que tuvo, por ejemplo, si se recordara, pues. Un enfrentamiento bueno que tuvimos fue allí en el mero pueblo. ¿El mero pueblo? Le puedo hablar de ese pueblo, del crecimiento del pueblo. Cuando era seguido lo iban a atacar. ¿No, hombre? Ajá. ¿No? Entonces, había un, había unos reclutas que habían salido de instrucción y estaba, los habían llevado una noche a dormir afuera, que le llamaban los PAC, puestos avanzados de combate. y reventó el deschongue, va, como a las doce de la noche. A mí me habían mandado a dormir a una montaña, a una elevación, va, así se agarraba al río, al pueblo, y había unos polvorines. Allí, dije, que hace años guardaban las pólvoras allí. En esa loma había huecos, como túneles, como tatún. Allí se guardaban las pólvoras, los polvorines. Allí estaba yo. Cuando reventó esa guerra, fue bueno y me agarró en el pueblo. Y, entonces, cerca del cuartel, yendo al río, buscando hacia el norte, ahí estaba la comandancia de la policía. La nacional, y entonces, los reclutillas, ya estaban allá, en el gilio. Permíteme. Ajá. Díganme. Díganme. Pregúntan, solamente me están preguntando, porque dije que están como entrevistando aquí, o algo. Me dije que les pregunte sobre qué o qué es. Es un programa de él. Mire, estoy completamente en vivo para mi programa, que se llama De Tocho Moroche, El Salvador. Mi programa consiste en andar entrevistando veteranos en todo el país. Ando en todo el país, entrevistando veteranos que cuentan sus historias, de lo que vivieron en su vida militar. Claro. Entonces, hemos venido aquí porque es un parque público. Sí. No estamos molestando a nadie. No, 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 no. No vengo a... Ah, ok. Ok. No, que solamente me me preguntan de que les hablaron de que había alguien que estaba entrevistando y tenían que ver sobre qué o qué era la cosa, porque por eso es que venía yo solamente a preguntarle. Sí. No, no. Ya no le estamos haciendo daño a nadie. Solo es una entrevista, terminamos y nos vamos. ¿Verdad? Sí, bueno. Pero no hay. A la orden. Gracias, muy amables. Buen día. Bueno, teníamos ahí... Miren, eso es lo bueno. Eso es lo bueno que existe en el país, de que ahora, pues, cualquier cosa que suceda o que pase, inmediatamente hay cámaras o hay gente, la gente habla al 911 o lo que sea y es bueno. Es bueno porque ahora se está viendo... Si se ha fijado usted, camarada, o si se ha fijado a un perrito que maten, inmediatamente le cae la justicia. Y está bueno. Pero como nosotros no estamos haciendo nada, camarada, seguimos con la entrevista. ¿En qué nos quedamos, camarada? Nos quedamos en el destongue del ataque al cortelito ese, de la portera, contándole del recluta que yo estaba en instrucción y el policía la arriesgó porque a la hora del destongue ya la haga a las nueve de la noche, a las nueve de la noche ya todo el mundo en el pueblo no había gente en la calle, en las épocas de guerra. Y entonces el recluta estaba de guardia cuando vio venir un baboso que venía con todo, vestido de negro, boina y un... no traía un fusil de una MP5. Y el recluta también lo vio venir y en medio del apogeo el recluta le soltó y no le vació los treinta en el pecho sin lástimo. Sí, le soltó los treinta en el pecho y allí fue que hubo después problemas porque al recluta lo quería, la policía y entonces al recluta lo dejaron en... al recluta lo dejaron en la Guardia de Prevención, ahí lo tuvieron más de quince días allí porque los policías llegaban a que los entregaran que lo entregaran y... pues sí, lo querían joder al bicho y el bicho fue felicitado por los maestros porque la pregunta fue ¿qué andaba haciendo el policía sin su uniforme de policía? Si no quede negro, comando, no sé si perteneía a ese batallón Pantera que había antes y el bicho donde lo vio, el bicho le dejó ir, pues, ya, pues, pero... En instrucción le dicen un montón de cosas a uno y uno tiene que... Lo felicitaron al bicho. Vaya, y... después quien visita quizás habló con los papás, pero después te lo sacaron, lo sacaron, le dieron de baja porque los policías dijeron después de que no querían... Los policías después dijeron que no querían que ninguna patrulla de nosotros en la noche pasara por el puesto de ellos. Querían clavar. Querían clavarse con nosotros porque no se les entregó el recluta. Y es peligroso tener así riñas o encuentros con los mismos... Sí, es que ellos quedaron mordidos por eso, pues, pero la pregunta fue y la delegación fue todo el tiempo que andaba haciendo de babosa, andaba iguaneando a su novia y al oír el desbergue que venían con todos los guerrilleros para abajo, él se peló y dijo, me voy para mi cuadra y tenía que pasar por el garitón que teníamos nosotros en la esquina cerca de la cuadra de nosotros de apoyo. Y ahí, esa calle la lleva para para Hocicala, hasta el mercado, el hospital, el penal. Esa calle donde él venía, ahí la regó. Fue a la desbergue con pistola que hubo a ver ahí. Vaya, ve que ya nos iba a quedar eso, mire. Voy a ir chongui, botitola que sí, me acuerdo. Mire, y en ese, no sé, solo se me viene a la mente, digo yo, si esos dos años que estuvo ahí eran una cosa de que no salir a operar tanto y no se les prestaba la oportunidad o el chance de irse a iguanear o de salir o de correr o de ir a buscar algo, no sé si estaban como ahuevados. Nosotros no estábamos dentro del cuartel, nosotros estábamos como comandancia afuera, así que soldados allá por el mercado, los soldados no iban a pagar rancho al cuartel, sino que iban a comer a un comedor, hasta yo iba a comer a un comedor a fiar, y después llegaba un oficial en la tarde como a las seis de la tarde nos cayó un oficial y nos mandó antes y que dejáramos los platos de comida en el comedor y que teníamos que ir a comer allá al cuartel y todas las maras y salía y pues otra vez me mandan a mí a la Concordia y ahí se ponía una posición en el día y me dice un cabo, mira, me dijo, anda a relevar aquel, me dijo, a relevarlo iba yo, cuando venía un teniente, entonces era teniente un oliva olivare, el maestro era una estaca y me dijo, ay, vení para acá, me dijo, voy a ver, del mercado apareció y traía varios soldados, venían varios con él, venían patrullando como que era ronda y me agarró y me dijo, ¿a dónde vas? me dijo, hay parte que voy a relevar el soldado ahí, ahí la posición, me dijo, como no, nosotros tenemos una posición allí, ni ellos sabían nada, como yo estaba allá en el cuartel y todos nosotros regados por todos lados, como que éramos vagos, andábamos allí, me agarró y me llevó para allá, para la guardia de prevención, me zampó dos cajas de munición en el rojo de 81, zampó 500, hasta aquí, ya no aguantaba las piernas y para dos horas, mandó alto, dejó los baños, eso era uno, pues madre, y después me dice, ¿para dónde dijiste que iba? ya le expliqué otra vez, darte la mierda, me dijo, anda a recibir, me dijo, y ya lleva todo enbrecado yo y el otro loco está pasado de hambre que no podía venir a pagar rancho, de maestro, sí, después de maestro lo vi de capitán o de coronel para en caballería, así lo vi una vez en la televisión, ya había ascendido, sí, es que, era, 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 era el cuartel, bueno, total de que le digo, salíamos a operar así, agregado a las compañías y llegó el tiempo de irnos de baja, nos venimos y me vine a la vía civil a cobrar, los puse ahí. Mire, y cuando ya se iban llegando los días de irse a la, a la, a la civil, camarada, usted, usted tenía bien claro que se quería ir, usted tenía bien claro que. Sí, yo no aguantaba estar en el cuartel, no me, no me, no me, o sea, no se aguantaba los días, el día que llegara para. Sí, llegó hasta la madre, recogieron los que habíamos entrado y nos venimos de baja, una. ¿Y qué pensaba, camarada, que iba a venir a hacer a la vía civil? Bueno, toda la, la gente, cuando sale del, de los cuarteles, lo primero que buscan es ser guardia de seguridad, trabajo que nunca me ha gustado, ningún, nunca lo he visto bien. Era casi común para todo. Todo mundo buscaba ser. A menos que alguien fuera bachiller. Sí. Ahí sí ya buscaba otra. Sí, sí, también conocí varios camaradas que tenían buenos estudios y al salir los babosos los he encontrado en la vía civil y bueno, chances, bueno, chances. ¿Se siguieron preparando algunos? Sí, algunos se siguieron preparando, pero yo, una de las cosas que no me gustaba también era la forma de salir con licencia de allá, mucho freten había. ¿Y largo desde allá? Ay, nosotros siempre veníamos así, y había un sargento que nos decía, no, es que ustedes son soldados y tienen que salir sacando el pecho como si eran chorizos, todos los de allá se andaban y yo venía con un centro largo en chores y con zapatos de tenis y no me acostumbraba a amarrar muy bien las botas porque los guerrilleros cuando los bajaban a uno lo revisaban y miraban las chiritas y tenía ahí la seña. Ajá, ah, pues, y nos gustaba venir emparrillado, ¿se acuerda que viajaba arriba todos en los buses? ¿Y le dieron la seña al doctorista? Ajá, esta fue otro vacil que había en la época desde la guerra o al vacil del motorista y de sacar guaro con carnet a las cantinas, la entrada al cine, todos queríamos de gratis, pero bueno, de ahí llegábamos a San Miguel, ya nos tocaba venirnos de San Miguel, ya otra vez para El Salvador y la misma rutina regresar otra vez hasta el DM4, el problema era eso, la ida y la venida a la salida y no más querían que anduviéramos sacando el pecho y esta babosa no lo hacíamos nosotros. Entonces, y digamos, viene la vida civil y ¿cuál es lo primero que viene a hacer? A echarse su, dijo usted, voy a descansar, voy a dormir porque no es me voy para la casa y empieza lo mismo a ir a cortar café. ¿Lo que yo ponía a trabajar? Pues sí, me consentían solo los primeros días y ahí empezaba lo bueno otra vez, ir a jalar agua, ir a cortar café, hacer leyes, andar derramando árboles y botando palos y rajando leyes, siempre el mismo trabajo. Llegan las épocas de las milpas, hacer las milpas, preparar la tierra para hacer las milpas. Me vine, un chero que nos habíamos creado siempre en los mismos allá arriba, me dijo, el hombre me dijo, te vas con sin chance cobrando, me dijo, pero tenés que ir conmigo porque te fijas como es el macho. Me vine con él a cobrar, me enseñó todo el tejido y maneje de los buses y ahí me fui quedando. Pero luego, me dio clavazón, me dijo, yo voy a probar el Biri Bra, que siempre quería ir al Biri Bra. Me voy para allá, aún como yo sabía qué tiempos eran los que, los que se reclutaban, ya tenía la fecha yo, los tiempos que se reclutaban para la primera brigada y para todos lados. Y entonces, me dicen, me digo yo, unos bichos, que me iban a reganchar a Bragamonte, vienen unos monos de arriba y me dicen. Y me dijo, pero yo ya tenía 18, 19 años y me dicen, los babosos, estaban de 15 años también, igual que yo tres, pero eran bien cholitos, eran de la finca también. Nos vamos a ir con vos, me dijo, perdón, pues le dije, me los llevé, nos fuimos a la terminal agarrar el bus para Zacate y bajarnos en Comalapa, ahí cabales, llegando a Comalapa, ahí estaban ya el reo, ya lo tenían lleno de civiles llorando. Y le dijo a su mamá, me voy. No, yo a mi mamá, desde el primer día de 15 años que me dejé de la casa, yo a mi mamá nunca le he dicho para dónde voy. me he zafado de la casa como en cuatro, cinco ocasiones y yo a los meses les avisaba dónde estaba. ¿Y nunca lo fueron a ver, amor, están? Un par de veces. Nunca me anduve a mi papá si nunca anduve a tratar de mí. Mi papá, mi papá me dijo, el día que vos cargas por ahí, estoy yo, nunca me buscó. Salud, le dije, a él, esperaba hasta que yo llegara a la casa, me le dije, pues le digo, me llevé esas hipótesis, llegamos a Comalapa y tenían el reo ya lleno de civiles y le digo a un soldado, hey, compadre, le están reclutando. Sí, me dijo, ¿y ustedes qué onda? me dijo, ¿quién está el de alta? Ah, no, le dije, yo soy reservable pero traigo dos bichos, vayan a subirles al camión, me dijo. Nos fuimos a subir al camión, va allá a Comalapa en mero 89, octubre fue, octubre del 89, ya para reventar la ofensiva y nos vamos para allá. Pergón, nos llevamos para adentro y llegan de alta lengua de civiles. No sé qué se fue a echar, ¿86 salió? 86 salí. ¿Se fue a echar tres años? Me fui a hacer dos años allá, no, como en el 86 salí, seguí a la vía civil, me vine a cobrar a la 30. ¿Tuvos tres años aquí? Tres años vacilando y me agarró clavazón 10 otra vez para allá, por 89 agarré camino con los bichos. ¿Y de Chuca cómo el recebimiento, cómo lo agarran? ¿Aquellos a instrucción y cómo es la cosa? Como uno lleva su carnet de baja, llevaba hasta su constancia, yo solo mi carnet llevaba y me dijeron, bueno, mira, me dijo, ahorita no hay plaza, me pide que hay que dar, yo me quedo, le dije, vamos a pasar para allá, pues, y veo que los bichos entraron conmigo y le dice un oficial que por cierto cuando yo llegué al batallón la compañía que estaba de seguridad era la segunda compañía, y estaba el Charlie Corsario o un maestro Chele que era de Guarjila, conocía a todos, chalates, él no usaba mapa, no usaba la carta, él ya sabía para dónde iba, y le dije a los bichos, y usted, hijo de puta, porque el maestro nunca le, usted le puede decir el compromiso a mi teniente, porque él una vez iba con la, con el palabrerío y le trataba de bajarlo a uno, no le daba chance, no, no le daba chance, y entonces, le dijo a los bichos, y usted, le dijo, no, que queremos estar grata, no, le dijo, está muy pequeño, le dijo, ¿cuántos años tenés? 15, y vos 15, no mierda, le dijo, no quiero problemas con unánimo, váyase allá, le dijo a bombear, a la cuarta de prevención, todos los que se iban bien, los tenían bombeando y llorando, los pasaron a la, a la sila, a bombear a los bichos, y lo chetoso era que en el Bracamonte, aquí pasaba una calle que iba para la zona de carga del aeropuerto, ahí estaba la primer pluma y dos garitones así, o de arena, y la champa, pero ahí adentro, como de aquí, quizás allá, la esquina, aquella calle, eran dos cuadras, el portón original y la guardia de prevención, estos reclutas los tenían ahí, bombeando a los civiles, y cuando ya los iban a dejar ir, vaya, todos a formar afuera del portón, y el que no salga en la pluma, cuando cuente cinco, los vuelvemos a meter, y aquellos pobres hijos de madre que llevan patas así, cayendo, arrastrando, de modo de salir, bueno, y se vinieron los bichos, yo me quedé, y, allí, me mandaron a la segunda compañía, ya de, de seguridad, porque como estaba de seguridad, si nosotros, de Bracamonte, éramos cinco compañías, eran combatiendo, y una de base, eran cuatro compañías combatiendo, la sección de comando, que no era ni compañía, era la sección, y la de apoyo, nunca llegó a ser compañía, también, eran secciones pequeñas, y, y, ¿en qué mes fue? Eso fue en, octubre, octubre, del 89, casi a finales, porque a finales era que, que reclutaban, y, desde ahí, o sea, que usted vino a tener acción, desde ahí, hasta que vino la ofensiva, ¿no? sí, porque, a mí me mandaron, bueno, todos los civiles, que entraron, una parte, llevaron al Cebri, otro, lo destruyeron allí, le llamaban la promoción de arroceros, y los otros, lo fueron a dejar al CENFA, si los destruyeron, y yo, como ya había causado alta, al día siguiente, salí por la orden, y, fuimos a dejar, ya, a mí me ha gustado andar en comisiones, porque yo, a mí me ha gustado estar de base, yo siempre la hueseaba, para andar afuera, 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 y, me mandaron a, a dejar las rutas al CENFA, y, yuca, porque llegando, esos civiles, que iban llorando, y no querían estar de alta, nos agarraron a mamellazos, en quebrada seca, ahí se puso bueno, ese día, y en quebrada seca, de, ya de, de gotera, ya me había quebrado otras comisiones, para el Salvador, y ya me habían agarrado dos veces, en quebrada seca, y, siempre, siempre, no sé por qué, en quebrada seca, siempre llegaban un camión, el que agarraba la mini, y, 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 siguiente compañía, y ya después al monte, al monte va, cuando regresamos de operar, creo que le damos con licencia, no recuerdo bien, y revienta la ofensiva, bueno, se puso con todo, nosotros nos mandaron aquí a Soyapango, Sacaní, toda esta zona, todo esto para arriba, puede hacerme una cronología, porque usted dice, lo mandaron a Fango, me puede hacer una cronología, porque si lo mandaron para esa parte, por lo menos yo anduve ahí, pero yo sé dónde comenzó, dónde me atravesé, que me costó media mañana para atravesarme un gran montón, un pedacito de espacio, yo quisiera que me diera una cronología, dónde comenzó, a dónde nos dejaron, dónde comenzó la ofensiva para usted, dónde comenzó la ofensiva para usted, y cómo, y para dónde se trasladaron, nosotros estábamos en el patallón cuando empezó la ofensiva, después nos mandaron para acá, y nos desembarcamos en, allá por San Marcos, y empezamos a meter, ahí nos metieron, ya todo, volando los rietas por todo eso, hasta llegar a Molsa, por allí quedamos, y allí, nos iban subiendo, 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 todo esto, hasta llegar a Antiguo, a todos los cafetales de allá, de, la, no las mamás, ni a todos los cafetales de allí, así, de para allá, Nuevo Exatlán, aquí en en Pescalón volvíamos al Carmen cuando ya empezaron a ocurrir los babosos ya operábamos más tranquilos como yo andaba en mi zona pero me puso a prenderles un montón de vagas o sea que no les costaba no les costaba digamos si llegaron a Molsa o sea que de ahí pasó o sea que era fácil caminar entonces pues hechos pasamos varios días y todos pasamos varios días aparte entramos un poquito hacia Ciudad de Salud no hay alguna historia por ejemplo de que cayó un amigo estaban en trinchetas no hay alguna historia no de eso no porque yo prácticamente nosotros en las zonas que andábamos ya habían entrado otras unidades y acuérdate que andaba un montón de gente ya que ustedes se trasladaban se trasladaban y no ya habían habido ya se habían ido encontrando ya soldados muertos derribaron muertos pero ya los combates ya iban como retrocediendo y fue que nos mandaron todo hacia arriba a esta zona pero una de las de la historia más chiva que tengo de ese batallón fue la una operación no soy muy bueno recordando meses como era una brosa fecha fecha que bien cabal bueno yo ni nombres de 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 sargentos amara que bien fulano de tal ni oficial ni nada yo me acuerdo de los indicativos esa operación que nos fuimos a quebrar de 40 días que al final de esta operación fue una operación horrible casi 40 días y hubo de todo y alegría y vaciles y agarrones fue cuando se acabaron esos esos soldaditos del DM1 en la en la ¿cómo se llamaba eso? el Tepeyac ah porque ese Tepeyac fue casi al final de la operación que llegamos nosotros a ayudar a los del DM1 porque nosotros no me recuerdo qué fecha fue que nos fueron a aventar todo el batallón nos fueron a aventar allá a Hilo Vasco ahí dormimos y de allí nos fuimos al siguiente día para la presa ¿qué presa es la que está adelante de Hilo Vasco? el Cerrón Grande ¿la presa del Cerrón Grande? ajá ¿qué se llama? creo que sea el 5 de noviembre y empezamos a entrar San Isidro se llama San José Cancaste Potoní por los ranchos y anduvimos todos de Chalate llegábamos bueno a ese Tepeyac llegábamos en dos ocasiones nos subían al Gainero íbamos a bajar a otro lado íbamos a la puerta volvíamos a bajar a Hacienda 10 a ese cerro al Caballete luego subíamos bajábamos hasta Castajo se iba a los Jodiago a la Laguna todo eso total de que buenos agarrones para ir descifrar todos los agarrones no hombre fueron buenos combates todo eso en Hacienda Vieja ahí perdimos bastantes camaradas como me recuerdo un cabo que era bien fuerte con nosotros y para llegar cuando llegábamos a Hacienda Vieja siempre nos subían a una elevación hacia arriba y siempre para llegar a esa elevación había que reventarse con todo y ya los corríamos y ya nos quedábamos nosotros ahí luego los señores mandaban que fuéramos más adelante había otra elevación donde un tiempo en esa elevación lo que había eran minas nosotros llevábamos una rabanera habían hecho ahí ahí se acabaron un montón de maras de la quinta compañía y al siguiente año que volvimos a llegar a lo mismo ya no había la rabanera ahí sino que lo que había ahí era una gran milpona y empezó la brosa ahí nos quedamos ganamos el territorio ahí nos quedamos y la brosa come de toda la misma y en bravo los campesinos que llegaron al DM1 a decir que sacaran al bateo que estaban acabando con sus milpas sus briculares y todo y que les digo el maito del DM1 ah pues les vamos a sacar la camota y les vamos a meter la otra casa ah pues no hay que hacer que se mejore la camota total mandaron otra vez a patrullar a ese cabo que teníamos un sacito que había estado fumándonos un cigarro pero un maitro que era reservista lo habían agarrado para recién que calmó la ofensiva recuerda que empezaron a andar recogiendo reservistas allí fue que lo agarraron el cabo ese pero muy buena onda nosotros y de repente ya han agarrado como a los 5 minutos de que habían salido a patrullar a rato ya lo traían ya han tirado así y es bien yuca porque uno se queda viento y uno dice será que ya va a abrir los ojos pues sí porque hace rato estaba fumando un cigarro uno tenía uno no cree eso tenía los cuetazos en el pecho no puede creer que esté sí porque yo me la quedaba viendo ojalá siquiera viera los ojos pero no ah pues le digo en la operación seguimos va dándole y dándole la danos reata por todos lados arcatao la puerca y total de que ya como a los casi el mes habíamos llegado a a Miramundo hasta allá arriba unas pineras bien vergonas y al otro lado se veía Honduras ah Honduras allá ahí tengo una historia bien vergonas de ese oficial de ese oficial de nosotros el chelicorsario que él era el único oficial que andaba llevando televisor y él estaba de estaba de de comandante estaba mi coronel que le había recibido a corrado Figueroa y entonces cuando llegamos arriba ya estaban ellos el corsario con todo su puesto de mando y éste había puesto una maca también y le habían arreglar el volado de piedra en el televisión que le ponían batería así y tomando soda como que estaba en la playa y le ponía y era posible le ponía podía ponerle al supuesto mando una cama no los ponía porque le gustaba la comodidad y quizás él dijo voy a impresionar a mi Charlie cuando suba y nosotros pasamos y siguió subiendo toda la compañía todo el batallón y nos fueron echando más arriba y nos quedamos a una elevación así de mi patrulla y con el puesto de mando relajeando y fumando y todo y de repente dijeron que ya viene el puesto de mando y le haría a mi coronel dos capitanes creo y el primero Michael del ejecutivo y quizás por saber me va a feliz me va a envidiar cuando llega el Michael y lo ve y le dice mira cómo está y le dijo hoy fue tal por cuál le dijo y le dijo anda llevando eso le dijo hay parte que sí le dijo y vos lo andas le digo sí le digo pero vos lo andas en tu mochila no a quien se lo ponen le dijo y mira cómo es este soldado le dijo anda bien cargado como que loco y te anda llevando televisor y la maca vos lo andas no distribuía sus cosas a él sus comodidades y le digo el maestro mira le dijo y tal mierda le dijo empacalo le dijo y lo mandas le dijo y mandas todas mierda le dijo aquí venimos a combatir le dijo no andar y le dame tu mochila le dio la mochila en la mochilita por el cine de mi maestro solo andaba toallitas calcetines cositas y él hasta su rancho distribuía hasta su cadena distribuía pues que le anduviera en su cadena cuando no la quería andar y entonces lo empacaron arriba nos cagábamos de la risa con el talento zorro empacó las cosas y creo que no me recuerdo si nos abastecieron nosotros ya estábamos contentos porque supuestamente ya era lo último de esa operación y me acuerdo que llegó el pájaro abastecieron y mandó las cosas y después lo que nos cagábamos de la risa fue toda la mala de que le dieron por perdido el televisor y todas sus cosas y la mala dijo no los artilleros lo hueviaron y en bravo porque le habían hueviado el televisor no le dijo que empacara eso y lo mandara donde llegó el pájaro abastecieron mandó mandó las cosas y se las dieron por perdidas y el cabronado y el dijo que ya no quería estar en el batallón y seguido le iba a pedir la baja a Amichal cuando estábamos en Guasapa varias veces dijo que le hablaba por radio a Amichal que ya no quería estar en el batallón que le dieran la baja total que lo mandaron para para son sonate creo que le dieron después ajá pero de ese de ese vasito allí fue donde perdió perdió la un pie y y se han hecho zorros el billuca es abunda porque como dicen en la gueta la mina y la bala ya tiene su nombre porque todas las otras compañías ya habían pasado ya íbamos desgrindándonos buscándote este este el poi y por el mismo camino ya se habían ido dos compañías y al camino estaba súper pateado ya habían pasado bastante pues sí estaba súper pateado después me dijo Luis Alberto Zorro dale Morazán me dijo vámonos llámese y me pegué detrás del último de la otra patrulla que vivió empiezo a caminar Luis Alberto Zorro con los cuatro hombres detrás de mí cuando fue el talegazo y volteamos a ver botadito y así con todo y bota pues volvieron a llamar a los pájaros otra vez que regresaran y volvimos a abrir otro perímetro para bajar los pájaros y se lo llevaron a esos zorros entonces pasaron a mi patrulla pasaron un tronento que les dieron el 27 un chiquitillo ojo sarco que no nos gustaba mucho el basito y maestro andar operando con él pero él quedó de jefe de la patrulla de nosotros y empezamos después a desguindarnos hacia abajo la misión era llegar a un caserío que le mandaban el liberal era de repobladores eran champas nuevas de láminas que habían allí pero allí viene un una historia bien chistosa este desguindándome yo como hombre antena pero las demás patrullas las demás compañías se distribuyeron por otro lado nosotros barramos ya hacia abajo bajando ese como le llaman miramundo las pilas o cual es el otro que está de arriba ahí yo estaba ahí todo no acuerdo como le llaman la verdad que cuando yo venía de hombre antena se acabó el charral que venía abriendo pasos y entro a una zona camarada en donde había unos palos inmensos a los dos lados y el camino y yo decía también es de plantación es flor o qué es una plantación de marihuana y yo no creía eso porque yo pues si ya había visto la marihuana aquí en la de civil papalito así pero no había vista babosada de más de dos metros que era de grande y veía los chicotones así donde será marihuana la onda que me dijo el 27 caminaba me dijo que viene el charly corsario atrás más adelante seguían plantaciones a los dos lados era bastante eran totas y era un chingo una tarea más y aquí estaba peinado aquí para allá como que eran mil para la babosada y llego a una parte y veo láminas láminas y láminas allá y una balsera ya seca solo de tirar al mercado y donde me convencí de la marihuana porque vi los coquitos ah no también es la marihuana viene un loco y me dijo hey morazán llenemos algo ahí que atrás viene llenando me dijo llenemos la mochila abrí un low y empecé a taquear el low y lo llené y lo cerré y como yo era una ventana lo más que andaba era un low porque me gustaba destriparlo atrás venía toda la brosa haciendo relajo viene el chalicorsario y le pone fuego a la babosada y cuando yo llegué a una parte donde la tierra era floja y me rebalé y dije ir piedras hacia abajo y veo que tronaba y fue el gran vergo de humo dicen que los que venían atrás y ahí venía el ché echándose los narizazos y llenando aprovechando el humazón y un cabo enfermero dijo por aquí no voy a pasar ya dijo sacó el colmo y empezó a darle a todas y el corsario y ya y tira por radio al DM1 que habíamos encontrado una plantación de marihuana y que la habíamos destruido llegamos a liderarle en la noche en la tarde ah porque ah desguindándome llegué a donde estaba ya había peinado otra zona y otra zona que ya tenía limpia y así el baboso y había unas eras como cuando ustedes se berraban estaban exageras y las estaba regando el baboso quizás cuando no vio que no tenía menos colgando se ponió y me dijo el 27 ya me dijo seguir los pasos porque aquí por el camino va me dijo y cuando venía el corsario me dijo eh me dijo por esto de esa mierda me paraste en todas las mierdas y empezaron los soldados a hacer y así a todas las siembras porque habían de todo tamaño había aquí ya solo de sacar y volverlas a desembrar y el baboso dejó dos líneas que no las terminó y ahí estaba el cumbito donde las había regado como así pasaba el rillito y empezamos llegamos a ligar y va distribuyeron la compañía de nosotros allí hicimos las posiciones y nos quedamos veo a Channy Corsario que estaba platicando con una viejita queriéndole sacar información pero la viejita no estaba ahí no estaba en la plantación no ey compartan el video por favor hombre compártanlo la viejita era de allí del caserillo y veo a Channy Corsario yo más adelante y lo veo estaba hablando con la viejita y le preguntó mire no se encontraba marihuana allá le digo no sabe usted quién es el tío ahí le digo que le van a decir a la viejita me mi hijo le van a decir bueno le di todo buenas noches compañero el Corsario bien bravo porque todas las posiciones tronaban y huelían toda la mala dándole ah pues vergüenza pasamos la noche allí y ya nosotros contentos porque ya casi eran desde que nos habían aventado allá en Hilo Vasco ya estábamos allá cerca de Tejutla ya casi más de 30 días y ya nos vamos y ya nos vamos y vamos a salir con licencia todo el batallón y contentos va que a lo último al día siguiente empezamos a desquindarnos hacia abajo ya puta yo soy bien contento porque ya vi oír la carretera y oír pasar camiones de carro puta de andar en montañas donde nunca ya veía todo eso ya miraba ya se veía distinto pues el ambiente ya un poco más confiado bajamos a la carretera y nos dicen que íbamos a la frontera empezamos a caminar y a caminar y a caminar hacia adelante y nunca llegamos hasta que dijeron nos mandaron alto y nos quedamos cerca no sé cómo le llamaban si el puente o el túnel no sé dónde pero dónde que nos tendimos así en la carretera ahí pasamos rancho en la mediodía y ahí nos quedamos todas las tardes y entonces de repente veníamos otros soldados así ya venía la tercera compañía venía un sargento como ya habían oído por radio todo lo que Corsari había dicho llega el sargento y hey mi niño dijo y no me trajeron una ramita cómo no desde que andamos y el palo alivianaron ahí nos quedamos y después dieron la orden de caminar otra vez no vamos para Tejutla y empezamos a remar en la tarde como a las cinco de la tarde empezamos a remar y se pone aquella negrura y en Chalate entonces cuando se ponía negro se venían unas tormentas y en dos patadas oscurecía ya el siguiente camarada no se veía rápido varias veces nos perdimos en Chalate en las tormentas de locura y empezamos a caminar por la carretera mire va de remar yo sentía que nunca llegábamos se dio la noche nosotros remando y hasta como la mara ya venía que era encendida un depilje que traían ya no se hicieron las dos columnas en la carretera sino que ya venía y viene un social que venía y José nos vamos a hacer mierda con una bolsa de agua ah pues volvieron y se oí la mara y a ratito venían otra vez relajando y se oían las risas de Chespirito era loco ahí viene el Chespirito pero ya venían alegres los babosos llegamos a ya de noche llegamos cerca de Tejuta llegamos a un medio cacería y nos quedamos y yo lo que hice es que ya no aguantaba los pies me tiré así a la calle y me saqué la mochila y me quedé y me siento a la parte de un baboso que estaba uniformado pero no tenía ni fusil ni tenía nada pues sentado y bien godito y yo le digo este es para allá compadre ustedes vergon que vinieron en camión porque es cierto nosotros veníamos remando y otros que quedaron atrás bien vergon venían silbándonos en camiones que venían en camiones y silbándonos las 10 y nosotros remando cuando llegamos ellos estaban bien relajados ah pues lo que me le cuento que le digo al baboso y hacerte para allá compadre que nosotros venimos hemos caminado nosotros también hemos caminado bastante tiempo como tres días hemos caminado que no tenía nada pero vi unos soldados que andaban llevando otros fusiles colgados eran tres guerrilleros que les habían entregado a la mala que cayó primero se les entregaron tres guerrilleros que querían que les ayudaran por información como que los mandaban para el norte estaban solo uniformados pero sin ajá se habían entregado pero no los tenían ni amarrados ah no hombre bueno total eran como de confianza ajá si habían entregado todo bueno viene y nos dicen bueno empecemos a caminar llegamos a Tejutla y agarraron a los babosos los los costudieron los trajeron a esos dijeron que los iban a mandar para el DM1 total de que llegamos a Tejutla ya no sé qué hora de la noche era porque ni reloj andaba pero ya era noche y nos alegró ver por lo menos cacerillos luces y todo eso la manera que andaba a piso fue comprar café azúcar y hacer su café se eliminaron ahí nos quedamos y la morada alta que íbamos de licencia nosotros no habíamos no sabíamos que ya habían coordinado que nos iban a mandar otra vez para allá para la cierpe puta cuando llegan los camiones todas las malas contentas y grisando ya arriba los camiones cuando llegan el desvío nos agarran para el paraíso bueno y van de puta vamos ya no queremos andar en esta mierda ya estábamos hostigados y otra vez para adentro no vamos para adentro otra vez puta cuando llegamos allá a la cierpe allá estaba el puesto de economía el ecónomo el que hacía mandaba la munición mandaba la comida y todo y al otro lado así estaban las piezas de artillería y vaya dijeron nos formaron ahí una cancha de la cierpe y ya ya tenían lista la renglera de comida de rancho agarre uno cada uno para adentro hijos de puta no sabíamos que le habían pedido una gran talegada a los del dm1 fue que quedaron los soldados muertos allí en chapa en tepeyac empezamos otra vez para adentro ahuevado donde dijo empezaron una compañía por un lado por otro nosotros al centro de la calle y como siempre yo di hombre antena con 203 ya para adentro pero lo que yo me pregunto es por qué esperaron el batallón si ya tenían cuatro diegos soldados estaban hinchados allá y los comandos del norte y todo el mundo que habla grandeza porque no ya serían reunidos y ya habían ido a sacarlos ahí estaban todavía los telengos esperando que llegara alguien porque fue llegando ya la iglesia cerca de la iglesia y te peyac nos empezaron a agarrar ya le abandonamos a la madre es cierto nos corrieron porque por ahí un camarada de la tercera compañía habla de eso nos corrieron un poquito y volvimos otra vez para adentro a dónde que le volvimos a ganar y lo sacamos y fue que el saliento 27 me dijo ya no te vayas por la calle y me dijo subiste aquí al bordo me dijo a la izquierda empezamos a subir al bordo y empezamos a avanzar siempre disparando y ya los disparos de los locos que iban más arriba ya iban corriendo más arriba y cuando veo me topo con el primer el primer puesto huele madre ese puesto estaba desarmado era una trinchera quizás los del M1 habían cavado y iban a dormir esa noche pero había una chingadera de painilla que había volado y los había flocateado y veo el primer pie hacia abajo y le apunto y le digo al 27 mando alto se agacha la brosa y viene el 27 y le digo es un soldado es un soldado muerto me dijo no hombre puta vergüenza seguía avanzando mediante muerte estaba el baboso bien hinchadito ya la agua y le había hecho la sangre en calzoncillos porque eso lo dejaron en calzoncillos les habían quitado todo y sigo avanzando y aquí quizás al muro ese la otra trinchera acabada trinchera también despolvoreado otro soldado muerto y sigo avanzando avanzando iba encontrando los soldados muertos pero yo les digo allí uno dijo que ellos los encontraron yo los encontré primero soldados muertos Faustino por qué dice que es mentiroso aquí está él pregúntale por qué es mentiroso estamos en vivo y en directo pregúntale por qué es mentiroso o sea necesitamos saber no pongan un comentario solo decirme es mentiroso es mentira es nos despaja que no es que díganlo por qué pues él está aquí para contestar entonces llegamos a al Tepeyac llegamos al Tepeyac y me dijo ya no sigas me dijo por aquí bajate a la calle me dijo en la calle había otro soldado en la calle había otro soldado muerto y seguimos avanzando nos mandaron hasta arriba a a Chapas en Chapas ya oímos el grande atrás de la brosa ya venían más confianza ya venían los camiones y la ambulancia a sacar todos los soldados muertos y nos encaraban al gallinero nos encaraban al gallinero estuvimos un par de días volvíamos a ir a patrullar hasta Guarjila Juan Corita volvíamos a regresar al gallinero otra vez hasta que dijeron que ya había terminado nos volvieron a bajar ya regresamos a allí a la cierpe cuando regresamos a la cierpe vimos que ya estaban desarmando la la cosa de la champa de Gustavo el económico pues si dijo la brosa es cierto dijo ya nos vamos nos llegaron los camiones ya nos trajeron para el batallón salimos con licencia perdón volvimos a presentar seis días de licencia nos volvimos a presentar y ahí nos mandaron a Guazapa como nosotros nos mandaban a relevar al Pelloso al Atlacat lo que la madre decía bueno nosotros somos cuatro compañías y el Pelloso era grande el Atlacat era grande y y manteníamos el mismo sector y me acuerde que el Atlacat era ineso pues eran como no sé cuántas compañías eran combatiendo ahí nosotros los pinches gatos le hacíamos frente pues después creo que nos mandaron a Guazapa ahí en Guazapa el otro combate que recuerdo es del es del quemado es del quemado como ya teníamos bastante de andar operando estuvimos en el campanario estuvimos en los lirios y nos bajaron a de nuevo al salitre por todo eso y no recuerdo bueno ahorita va a contar el camarada los combates que estuvo allá en Guazapa denle gracias ahí a ese Faustino y al otro se llama José Méndez está diciendo que es mentira que es mentiroso y no pone por qué no pone el por qué o sea decir que es mentiroso miren uno no tiene la culpa yo muchas veces lo he dicho uno no tiene la culpa a quien va a entrevistar y si tienen una 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 pregunta alguna múrmora por qué no lo dicen cuando está el en vivo así tenemos chance de contestarlo el que está entrevistándolo para decirle cuestiones así puede contestar denle gracias a él que aquí va a terminar el en vivo ahá cámara tío tío